Voces nuevas hablan en Andalucía, unidad en el espíritu y en la historia, de una conciencia de subdesarrollo, casi tercermundista y mediterránea, opuesta a la colonización multinacional, tanto en su economía como en su cultura. Una conciencia celosa de su orgullo histórico y entregada a un proyecto de realización colectiva y democrática, de definición regional. Romper el mito, unir la teoría a la acción, seguir como la ola busca el remanso de la dorada playa o el dedo la caricia de los entreabiertos labios, al cantante en su grito. Y aquí para acabar bien, todo junto está en el saco. Todo junto está en el saco. Si el pueblo se lo propone, el final no es nunca malo. Ay, el final no es nunca malo. Pues unos están en sombra y otros bien iluminados, y otros bien iluminados, se ve a lo que da la luz, pero a los otros ni caso, pero a los otros ni caso. Hombre, ¿qué vas acabando? No tardarán, se cae, no tardarán, se cae. De oro tiene la cabeza, pero de barro los pies. Ay, pero de barro los pies. No tardarán, se cae, no tardarán, se cae. Gracias por ver el video